Bueno, en principio con las dificultades que yo comenté en algún momento de que el parque estaba muy decaído, estaba prácticamente abandonado, creo que los últimos meses no se estuvo trabajando en la gestión anterior, así que lo que estamos haciendo es levantarlo, estamos muy limitados con los recursos, pero bueno, estamos poniéndole todo el trabajo necesario para arreglar el parque. Lo que hicimos ahora es una convocatoria a la juventud de Moreno para hacer una jornada solidaria en el parque Los Robles. Eso va a ser este sábado, va a haber un micro en frente a la municipalidad de Moreno a las 7 de la mañana para hacer una jornada de todo el día en el embellecimiento y reparación del parque. Así que bueno, invitamos a todos y todas las que quieran participar, es abierto, se puede participar del parque de esta jornada y ayudar. También hay una interacción con la dirección de la juventud. Sí, esto se está coordinando con Micaela, que es directora de Juventud, lo venimos haciendo articuladamente con ella, porque nos parece importante el protagonismo en la recuperación de estos espacios públicos en nuestro distrito, que la juventud tenga un rol importante. ¿Ya tiene fecha la posible reapertura y en qué instancia de recuperación están, por ejemplo, la parquización, las parrillas, las cabañas, la pulpería, los baños? Se está reparando todo, fuimos haciendo cosas de a poco, pero ahora queríamos hacer como una jornada donde estemos planificados algunas tareas para hacer, así que ya se vienen arreglando las parrillas, ya están prácticamente todas arregladas, estamos terminando de arreglar las cabañas, creo que hoy terminaban de arreglar, se estuvo parquizando, aprovechando que tenemos el vivero municipal ahí en el parque, se estuvo parquizando todo el predio, estamos haciendo un circuito de paseos familiar para bicicletas, así que en principio lo que estamos trabajando es para que el sábado 6 de febrero sea la reapertura.